Puede perder. Claro, por supuesto. Puede perder porque la van a atacar por todos los francos. Ahora, momento Ciudadanos, hombre, yo veo en el Partido Popular y mucha, digamos, interés en que Ciudadanos, al final, pues no saque, no llegue a ese 5%. Quiero entender que las últimas encuestas... ¿Tú crees que tienes opciones? Yo creo que, algo de opciones, cuando estás a un punto y medio, las últimas encuestas dan 3,8, 4,7... Por lo debajo de 5. Ya, pero son décimas. Eso depende de la participación, el nivel de participación que haya, se puede conseguir. Y en este umbral, o pasado el 5%, que Vox hace unas semanas estaba en el 5,8, tampoco está para tirar bombas. Pero lo tiene a prioridad superado Vox, cosa que Ciudadanos no... Sí, pero... En este momento, como tú dices. Son décimas, son décimas. Y todo va a depender de la participación. Y se espera que una participación muy elevada, Entonces, sorpresas. Puede que nos llevemos muchas sorpresas. Tanto podemos tener una sorpresa, porque están ahí los 3, con números realmente 4,7, 5,8, 7,8, con algo. Son puntos, 2, 3, que puede variar mucho dependiendo de la participación. Justos que digan, tienen unos diputados asegurados y van bien, son el PP, PSOE y más Madrid. Entonces, ¿qué partido? Partido, sí. ¿Que se puede decidir en un debate? Bueno, no siempre se decide mucho en un debate. En un debate a lo mejor se juegan 2, 3 puntos. ¿Qué es lo que va a mover? Es lo que va a mover. Si estamos hablando de que las décimas son puntuales, 2, 3 puntos. ¿Quién puede ganar un debate se lo hace muy bien? Es lo que va a mover.